la plataforma de Facebook Ads tiene una herramienta que es muy útil para que por ejemplo puedas controlar tus costos y también te va a servir cuando la campaña esté funcionando mejor para darle un mayor impulso entonces te voy a apuntar de qué se trata en el menú que encuentras en la parte superior encuentras una opción cuando lo despliegas que dice reglas automáticas vamos a buscar acá reglas automáticas entonces estas reglas las puedes configurar para ponerle condiciones a Facebook y que tus campañas tengan un desempeño particular entonces ya vamos a ver si es la primera vez que vas a entrar aquí vas a encontrarte algo parecido a lo que estamos viendo en este momento en la pantalla puedes crear una regla entonces le dices crear regla y le vas a poner un nombre entonces ya vamos a ver qué nombre le vamos a poner vamos a ponerle acá por ejemplo aumentar presupuesto 30% vamos a ponerlo así vamos a ver si lo podemos hacer entonces acá el nombre es irrelevante simplemente es para que tú lo identifiques acá nos van a decir esta regla que vamos a crear a qué se le va a aplicar y tú le puedes decir por ejemplo a las campañas activas a todos los conjuntos de anuncios o a todos los anuncios activos le vamos a decir por ejemplo que a todas las campañas activas y acá en acción es lo siguiente qué va a suceder si cuando tú pongas unas condiciones se cumplen esas condiciones entonces te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas de una forma más sencilla vamos a suponer que tú siempre consigues clientes potenciales a un dólar vamos a suponer que el costo de conseguir un cliente potencial es un dólar y tú vas a poner una regla para decirle a Facebook por ejemplo que si tu costo de conseguir un cliente potencial o costo por resultado es menor a 0.70 vas a incrementar el presupuesto en un 30% entonces en eso consiste entonces yo acá le voy a decir condiciones vamos a suponer que vamos a hacer el ejemplo que les he mencionado si el costo por resultado es menor que vamos a poner acá 70 centavos de dólar yo tengo mi cuenta en pesos colombianos entonces lo voy a poner en pesos colombianos pero esto más o menos equivale a 70 centavos de dólar entonces yo le digo si mi costo por resultado es menor que 3.000 o que 70 centavos porque sé que normalmente vale un dólar entonces qué va a pasar acá me da diferentes opciones desactive la campaña o le puedo decir acá aumentar el presupuesto diario y cuando yo le digo aumentar el presupuesto diario le puedo poner acá en qué porcentaje se va a aumentar vamos a suponer que quiero que se aumente un 10% entonces acá pongo 10% o fíjate que acá tengo valores en porcentaje o valores absolutos yo le puedo decir acá quiero que se aumente por ejemplo en 12.000 pesos colombianos cuando me estén saliendo los prospectos muy económicos porque me están costando menos de 3.000 pesos colombianos quiero que se incremente el presupuesto en 12.000 pesos colombianos que son más o menos 3 dólares entonces como me está saliendo tan económico le pongo una regla automática para que se incremente el presupuesto y acá pues no le pondría aumentar el presupuesto el 30% sino aumentar el presupuesto en 12.000 pesos o algo así entonces esto es útil por ejemplo para aumentar presupuesto pero también por ejemplo imagínate el caso que digamos donde se cumpla la siguiente regla voy a eliminar este filtro acá y este otro también vamos a ver cuando el costo por resultado por ejemplo cuando el costo por resultado sea mayor que 6.000 pesos que es casi 2 dólares acá en Colombia o algo así entonces yo quiero que se cumpla una regla que diga que por ejemplo no se aumente el presupuesto sino que se desactive la campaña entonces ¿qué pasa? como en esta campaña particularmente me está saliendo más costoso que siempre 6.000 pesos que son 2 dólares y yo sé que siempre me sale a un dólar entonces para eso activo una regla automática con eso si yo no estoy pendiente de la campaña pero hay un día que se dispararon los costos por algún motivo pues para eso utilizo la regla automática y acá le pongo desactívese la campaña si esto llega a suceder entonces acá le cambiaría el nombre y le pondría desactivar campañas si el costo es más de 6.000 o más de 2 dólares o el precio que ustedes quieran ponerle acá entonces acá nos van a preguntar ¿cada cuánto quieren que Facebook mida si se están cumpliendo las condiciones que ustedes le pusieron? entonces ustedes le pueden decir bueno esa regla aplica por ejemplo si únicamente se cumple la condición el día de hoy o se cumple la condición en los 3 últimos días de que por ejemplo en los 3 últimos días haya sido mayor ese costo en fin y acá nos pregunta más abajo fíjense programación entonces ¿cada cuánto va a volver a verificarse esa regla? entonces yo le puedo decir que verifique cada día y si en los últimos 3 días se llega a superar ese costo en promedio que se desactive la campaña y ya y acá puedo poner una notificación para que Facebook me anuncie o me notifique a través ya sea de la aplicación de Facebook o del correo electrónico que se activó la regla porque se cumplieron las condiciones que yo había puesto entonces en eso consiste la regla automática yo como se dan cuenta aquí en acción podré poner activar campañas desactivar campañas aumentar el presupuesto diario disminuir o aumentar el presupuesto total o disminuir el presupuesto total o simplemente que me envíe una notificación esta es otra opción entonces Facebook me va a notificar y yo manualmente cuando reciba la notificación voy a ver qué sucedió y tomo la decisión si dejo que la campaña siga corriendo o la detengo entonces es importante que configuren las reglas para que tengan un excelente control de sus costos y del desempeño de sus campañas y de sus Award Cs